Bueno, hoy 6 de diciembre de 1993, vamos a pasar un avance jurídico del trabajo de nuestro zócalo. Ustedes se dan cuenta, tenemos aquí unos maestros trabajando. Los maestros azulejeros nos presentaron hoy lunes, como dice el dicho, lunes, las gallinas ponen, es lo que dicen los maestros salvañiles. Entonces pues, pero les vamos a presentar todo el avance de trabajo que tenemos. En este momento nuestra cámara está enfocando a nuestros salvañiles que se presentaron hoy a trabajar y también a nuestro zócalo por este lado, desde la altura que tiene. De la altura que tiene, como se dan cuenta, el señor Enrique Germán ya terminó la marquesina, el plafón, por dentro y por fuera. Solamente faltan las columnas y la trave que inicia el segundo nivel y el piso. Nuestra cámara está mostrando pues en este momento ese avance de trabajo. La planta baja está terminada, solamente falta la base de abajo y el maestro está embotillando adentro una parte que falta. Pero ya vemos en la parte que está el señor Ángel Rodríguez, está compactándose la jardinera, o sea amacizando la tierra para hacer ya o forestar el nuestro zócalo, nuestro jardín. Vamos a recorrer todo el fondo de la cancha. Vamos a pasar nuestra cámara para que vean ya el aforramiento de casi la mayoría de las bancas. AMERICIO esta banca cerca se la viene esta banca que está haciendo la presentación, la cámara falta para forrarla su base esta es la base esto ya está terminado esto es la base que falta gueta azul motivo a que no la teníamos pero así como las ven nos salieron más caras en el informe que les de les voy a constatar el costo de esta banca o sea que salió más caro la mano de obra el material es lo mismo pero como estuvo más detallosa la que hablaba más caro son cuatro bancas y para que hiciera juego las cuatro las dejamos de la misma forma el firme o sea el desnivel que se le va echando a nuestro piso para que el agua que caiga en el temporal de lluvias se venga para un solo lado no haya encharcamientos dentro de nuestro zócalo ustedes se dan cuenta en este momento han llegado los maestros que están haciendo estos trabajos el afirmiento de bancas el desnivel ellos mismos van a pegar el piso han terminado casi esta parte como ustedes se dan cuenta allá arriba en la parte alta está más alto y viene a terminar en dos centímetros se dan cuenta miren esta es la maestra la maestra aquí está el gruesor es el gruesor donde va a ser terminado y lo mismo en esta calle están las cuatro bancas lleva dos centímetros se dan cuenta ustedes que es el desnivel en la parte en la parte alta pues lleva me parece que siete lleva siete centímetros desde la octagonal octagonal y y calles que están al lado del jardín de niños que están más ahí más te va más te va y a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El ladrillo es únicamente protección para que el agua del temporal de lluvias no maltrate nuestro aplanado y no llegue a escurrir por debajo de la marquesina. El ladrillo es de 23 por 23. Este es la otra parte porque son dos tipos de ladrillo. La otra es sencillo, así se le llama. La otra es de 11 y medio, que es el que saldrá más adelante. Posteriormente tomaremos otras tomas ya cuando esté terminada esta ceja. Este es el objetivo de esta cejilla, únicamente para protección de nuestra marquesina. Si te dan cuenta, el maestro Enrique está ya sirviendo un poquito de los andamios para poner esa cejilla. Yate. Bueno, estamos aquí en la parte de nuestro jardín de niños. Es donde los vemos cerca de todos. Bueno, como ustedes se dan cuenta, estamos echándole agua a las jardineras para que se compacten y queden macizas. Esteban ahí tiene la manguera y es únicamente para que macice la tierra y poder sembrar nuestras plantas. Posteriormente las vamos a sembrar. Ya cuando esté forestado nuestro sol, ya se darán cuenta de lo bonito que va a quedar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El desnivel del agua está corriendo ya para el lado octagonal. Creo que eso va a hacer un buen trabajo. En este momento estamos viendo para donde agarra el agua y se dan cuenta del desnivel que tiene. El desnivel del agua está corriendo. El desnivel del agua está corriendo.